Toda la franja fronteriza va a ser zona libre en Chihuahua y la zona fronteriza del país desde Matamoros hasta Tijuana. Son 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En toda esa franja con 25, 30 kilómetros de ancho, 3.180 kilómetros de largo por 30 kilómetros de ancho va a ser zona libre y desde el primero de enero va a bajar el IVA en toda la zona libre. Esto incluye desde luego Ojinaga, incluye Juárez, incluye todas las ciudades, municipios de Chihuahua, de la zona fronteriza. Va a bajar el IVA del 16 al 8%. Va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Va a costar lo mismo la gasolina, la luz, el gas, que lo que cuesta del otro lado de la frontera. Y va a aumentar el salario mínimo al doble en toda la zona libre. Desde el día primero de enero también, por eso va a haber un programa especial para el desarrollo urbano de colonias marginadas de Ciudad Juárez. Un programa en el que se van a invertir 667 millones de pesos de apoyo a las colonias que no tienen servicio en Ciudad Juárez. Que les falta agua, que les falta drenaje, que no tienen pavimento, que no tienen alumbrado público. Ahí se va a apoyar a los que viven en estas colonias. Lo mismo puedo comentarles en cuanto al fondo minero. De los 67 municipios de Chihuahua, en 21 municipios hay explotación minera. Y se llevan todo el mineral y no dejan nada, solo daños, solo contaminación. Ahora, el fondo minero, lo que se cobra de impuesto por la extracción del mineral, va a llegar a las localidades, a los municipios mineros. Más de 500 millones de pesos para que se apoyen los municipios mineros.